Gente, Nole, gracias. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Hace algunos años, hablar de discapacidad en general, hablar particularmente de discapacidad intelectual, era un tema tabú. A los niños, por ejemplo, con discapacidad, con síndrome de Down, por poner un ejemplo, poco menos que se los escondía. Hoy la realidad es absolutamente diferente. Hoy procuramos, hoy la sociedad procura su inclusión social, laboral y nuestra invitada es absolutamente una pionera en el Uruguay en esto de darles oportunidades. Ella es madre, justamente, de un joven con síndrome de Down y es la presidenta de la fundación Nuestro Camino y una de las directoras hace 33 años de esta misma fundación, Nuestro Camino. Rosario Rubio, un placer de recibirte en Desayunos. Muy buenos días. Gracias por dar la oportunidad a Nuestro Camino de poder ofrecer este seminario, que creo que es un evento muy importante para el Uruguay, por las personas que vienen a exponer, que tienen mucha experiencia internacional y que nos ayudan a pensar sobre este tema que está tan sobre la mesa actualmente. En un instante vamos a hablar del seminario, pero antes creo que es importante tu experiencia de 33 años y además como madre de un joven con síndrome de Down, yo pintaba un panorama. Es así, ¿no, Rosario? Sí. Antes no se hablaba del tema, era un tema tabú y hoy es un tema en el que muchos estamos, tú, por supuesto, estás a la cabeza, que has procurado justamente la inclusión y derribar mitos, por ejemplo. Bueno, realmente ha sido un abrir puertas. Abrir puertas. Porque hace 30 años o 33 años cuando se fundó Nuestro Camino, la verdad que lo que tú decías era muy cierto, era un poco un estigma tener un hijo con síndrome de Down, la gente no sabía cómo enfrentar el tema, entonces te hablaban de tu hijo enfermo y entonces no es una enfermedad. Es una condición. Es una condición genética que hace que tenga características diferentes. Y creo que lo importante es asumir desde el principio, desde el propio nacimiento de ese ser, que va a ser diferente, que puede mucho, con mucho trabajo, con mucha ayuda, con mucha estimulación. Entonces, el fundamento de Nuestro Camino fue lograr tener un equipo multidisciplinario que tuviera como primer elemento esa personita, que tratar de sacarla y ayudarla en el desarrollo de sus distintas etapas. Sin duda, Rosario, vamos a ir a ese aspecto. Pero lo primero es cuando los padres reciben la noticia de que viene un bebé, viene su hijo, justamente con síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad intelectual. ¿Qué importancia es que los padres asuman y tengan capacidad de afrontar esa situación y estimulen a ese bebé, a ese hijo de la forma más, digamos, más clara, más rotunda? Lo potencien. Exactamente. Por eso creemos que es muy importante el acompañamiento en ese momento. Acompañamiento. Es decir, va a haber en el seminario una especialista, ginecóloga, cómo acompañar a esa persona que se encuentra o se enfrenta a una realidad distinta a la soñada. Porque cuando uno está embarazado, piensa, bueno, cómo querés que sea tu hijo, quiero que sea varón, quiero que sea nena, que sea linda, bueno, sería lindo, que sea inteligente, que sea exitoso. Y encontrarse con la realidad de que va a tener un hijo diferente, cuesta aceptarlo. Lo importante, primero que nada, es esa aceptación. Aceptación. Y yo creo que ese es el kit del tema, la aceptación, para cómo acompañar a esa persona a lo largo de la vida. Sin duda, Rosario. Y luego vienen varias etapas, primera infancia, la etapa escolar, la inclusión, Rosario. Acá hemos tenido a mucha gente que ha dicho a mi hijo, a mi hija con síndrome de Down, lo han incluido en determinado centro educativo. Pero también nos han dicho que hay barreras todavía, Rosario. Exactamente. Hay barreras, se está trabajando en eso mucho. Creo que es un camino que hay que hacer con mucho cuidado, mucha responsabilidad, esa inclusión para que sea exitosa. Para eso nosotros, como centro, lo que ofrecemos es ese apoyo para que ese chico o joven incluido pueda estar seguro en el camino de lo que está haciendo. Y no que esté allí, pero esté relegado. Claro. Porque también se precisa una preparación del maestro que tiene un chico incluido en su clase para llevarlo, acompañarlo. Porque hay que hacer un programa especial para él. Todo eso lleva un conjunto. Entonces, es bueno trabajar juntos para que sea con éxito esa inclusión. Y hablando de inclusión, ustedes han logrado cosas maravillosas, me decías. Hoy tienen más de 15 niños y jóvenes trabajando en empresas de enorme importancia. Tu hijo, tu hijo, Rosario, está trabajando. Entonces, eso tenemos que transmitirlo a toda la teleaudiencia que nos está viendo. Eso se ha podido gracias a un trabajo pormenorizado desde el mismo momento del nacimiento con la estimulación temprana, el acompañamiento escolar. Y después ir viendo cuál es la característica, porque son todos distintos. Todos distintos. Entonces, a nosotros las empresas nos ofrecen, tenemos varios ofrecimientos. Y se estudia ver qué es lo que nos ofrecen y cuál de nuestros alumnos puede prestarse para ese lugar. Para eso se hace un trabajo con la empresa, con el personal, porque hay que vencer miedos de los compañeros, de la gente que lo va a recibir. Se le acompaña con un tutor, un coach de la fundación Nuestro Camino, que hace el camino durante un tiempo y después se va retirando. Y tenemos, hemos tenido, sí, la verdad que mucho éxito. Tenemos 15 chicos integrados en este momento. Fantástico. Fuimos seleccionados por McDonald's para, justamente como entrenadores, para que los chicos trabajen allí. Y el aeropuerto de Carrasco. Qué bueno. Bueno, varias empresas que nos acompañan. Rosario, tenemos un par de consultas de la teleaudiencia, pero antes volvamos sobre el seminario-taller este realmente fundamental. Viernes y sábado en el Salón Azul de la Intendencia. Exactamente. Se llama Derechos, Oportunidades y Realidades de las Personas con Discapacidad Intelectual. Y es, como dijiste tú, en el Salón Azul, las inscripciones son a partir de las 8 de la mañana del viernes y ahí se van a ver sucesivas exponencias, entre las cuales destaco la venida de Emilio Ruiz. ¿De España? De España. De Chile, de la Fundación Complementa, que tiene muchas similitudes con la Fundación Nuestro Camino, una fonaudióloga. Y de Argentina, dos médicos que van a hablar justamente de la vida adulta, de la autonomía. Creo que son todos temas muy importantes. Y de nuestro país. Y de nuestro país. Una cita ineludible, todo esto que nos ha manifestado Rosario, es un seminario de relieve realmente internacional para la discapacidad intelectual, viernes y sábado de esta semana, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Ahora vuestras consultas. Vamos entonces al consultorio virtual. Sé que desde el discurso hay más apertura, pero la realidad es que en los hechos estamos lejos de ser considerados como iguales. El trabajo es uno de los aspectos. Bueno, de eso que tú estuviste hablando, que hay 15 niños y jóvenes, adolescentes, que ya están trabajando. Y lo que dice Gastón tiene que ver, ¿no, Rosario? Claro que sí. Por eso mismo, no es incluir por incluir. Claro. Es decir, es muy importante ese trabajo que se hace de acompañamiento, de entrenamiento. Una vez que lo logran, son los mejores empleados. Responsables. Qué bueno. Entusiasmados. Les encanta el trabajo. Entonces, realmente, las empresas quedan muy contentas con ellos y los compañeros también. Vamos con la segunda consulta, bien interesante también. Para Rosario, Mariela la hace. Bueno, dice, plantea de entrada una visión diferente. Dice, lograr una sociedad más inclusiva es la utopía. Mirá lo que plantea, Rosario. Muchas veces, los primeros que limitan las capacidades y desarrollo de estas personas es su propia familia o entorno. Mariela, ¿estás de acuerdo con lo que dice Mariela, Rosario? Hay dos aspectos. Dice, lograr una sociedad más inclusiva es una utopía. Yo creo que no. Que no, yo creo que no. Yo creo que estamos caminando a una concientización. De que los seres con una discapacidad intelectual son seres humanos con derechos. Y tenemos que darle la oportunidad. Bien, bien. En cuanto a la segunda parte de lo que decía allí, yo creo que eso es un concepto erróneo. En el sentido de que sí es verdad que cuando un ser discapacitado se le protege demasiado, se le trata de evitar cualquier encuentro con la realidad, es decir, está... Entonces sí se le limitan. Pero lo que tenemos que hacer como familia, justamente, ayudarlos en esa autonomía, ayudarlos a que ellos pueden. Y esa frase, tú puedes, que una directora la tenía siempre en la boca y quedó como máxima en nuestro camino, es lo que logra tantas cosas que te sorprenden ellos mismos lo que logran. Bueno, no sé si con eso... No, pero absolutamente la respuesta exacta. Rosario Rubio, felicitaciones. ¿Puedo decir algo? Felicitaciones por estos 33 años de este... Tu sexto o quinto hijo, que es nuestro camino. Y, por supuesto, éxito para este seminario fantástico de viernes y sábado. Puedo hacer una invitación especial para que la gente se inscriba en Red Pagos, en la cuenta 33-42-12. Esto no es para recaudar, es para cubrir todo lo que significa atraer todas estas personas. Un placer, Rosario Rubio. Una obra maravillosa, realmente, como ustedes lo han escuchado, respecto a la inclusión de los niños con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. Ahora damos vuelta a la página y hablamos de la...